Bueno, pues vamos a continuar con más contenidos para ustedes, preparados para ustedes. Tenemos una colaboración de David Huerta en torno a un personaje muy respetado, muy querido, ensayista, traductor, periodista, narrador. Así es, nos referimos nada más y nada menos que a Federico Campbell. Hace seis años murió en la Ciudad de México el escritor Federico Campbell. Había nacido en la ciudad de Tijuana en 1941. Hoy el Centro Cultural Tijuana tiene una sala magnífica que lleva su nombre, la Sala Federico Campbell. Hace unos días estuve en esa ciudad, en la ciudad que vio nacer a Federico Campbell. Di una charla sobre su figura, su obra, su vida, la diversidad de sus trabajos, de sus faenas en el terreno de la literatura y el periodismo. La obra de Federico Campbell es una obra muy variada, pero tiene en su centro una preocupación moral que me parece que la vuelve siempre atractiva, siempre interesante y siempre útil para nuestras reflexiones en torno a la sociedad, en torno al lenguaje, en torno al sentido de la literatura y el sentido también del periodismo. Su vida y su trabajo fueron en buena medida una querella que él resolvió siempre felizmente entre la literatura creativa, como se dice, y el periodismo, el periodismo de investigación y de reflexión en especial. A propósito de esta charla que di en Tijuana, en el sexto aniversario de la muerte de Federico Campbell, releí con avidez y con enorme gusto la novela transpeninsular que ocurre precisamente en esa península, la península de Baja California, que tiene en sus extremos dos ciudades, la ciudad de La Paz y en el norte la ciudad de Tijuana. Es una novela sobre esa península y narra dos viajes, uno de norte a sur y otro de sur a norte. También es un viaje al interior de los dos protagonistas de esa historia y es una verdadera obra maestra. Es una novela extraordinaria y muy, muy bien escrita. Celebramos entonces la vida y la obra de Federico Campbell. Nunca terminaremos de lamentar su pérdida en el año 2014.